Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En este video aprenderemos como hacer este saquito de niña en diferentes edades. Espero y les guste. Estaré subiendo todo tipo de videos en crochet y para que no te lo pierdas, suscríbete. Y sin más, comenzamos. Esto será lo que estaremos utilizando. En este caso yo estoy usando un estambre más grueso. Ustedes pueden utilizar uno más delgado también y les saldrá más tupido. Empezamos con un nudo corredizo. Aquí lo estoy haciendo lentamente para las que no lo saben hacer. También voy a tratar de hacer lentamente las cadenetas para las que no también lo saben hacer. Y les muestro como yo agarro mi hilo. A mi se me hace muy cómodo agarrarlo así. Y comenzamos con las cadenetas. De molde yo voy a agarrar un mameluco de mi bebé aproximadamente de un año. Y voy a trazar las cadenas sobre los hombros del mameluco como aparece en pantalla. Esa va a ser mi base para empezar mi tejido. También sirve para adulto. Ya que tenemos listas nuestras cadenas, contamos tres cadenas hacia abajo y en la cuarta ponemos nuestra primer vareta. De esta manera. Nos quedará así. Seguimos con dos cadenetas y volvemos a poner otra vareta en el mismo espacio donde ya me hemos puesto la anterior. Para hacer una tipo V. De esta forma pasamos dos y en la tercera cadena metemos una vareta. Así vamos a ir formando Vs. Seguimos con dos cadenas, damos una vareta en la misma cadena. De esta forma nos va a ir quedando. Y seguimos de igual forma hasta terminar la vuelta. Ya aquí ya tenemos nuestra vuelta terminada y al terminar agregué una vareta extra y voy subiendo dos cadenas para mi siguiente vuelta. Vuelteo mi tejido y la vareta siguiente la voy a meter en medio de mi bebé. Para seguir haciendo como una tipo trencita de Vs. Sigo dos cadenas, meto mi vareta de nuevo en medio de mi V y sigo el tejido. Para las que no lo alcanzaron a preciar bien pueden atrasar el video y volverlo a repetir hasta que les salga. Es un tejido muy simple. Ok, aquí ya estoy terminando mi V de mi segunda vuelta y agrego la última vareta para cerrar mi vuelta. Aquí ya tengo, corteo mi tejido y subo dos cadenas. Y de igual forma meto mi vareta en medio de mi V, sigo dos cadenas. Y vuelvo a meter mi otra vareta y de esta forma nos va a ir quedando nuestro tejido. Y así me va quedando. Y para que vaya agarrando forma nuestra parte de atras vamos a empezar a agregar cadenetas. Van a ser cuatro cadenetas y una vareta. Y vamos a seguir igual con la vareta en medio de la V. Seguimos dos cadenas y otra vareta en medio de la V. Y vamos a seguir igual por todo nuestro tejido como anteriormente. Aquí ya estamos en el final, terminando la última V. Y vamos a seguir igual por todo nuestro tejido como anteriormente. Y vamos a agregar la vareta para cerrar la vuelta. Aparte otra vareta. Seguimos la segunda vuelta en agregando puntos, subimos las cuatro cadenas igual, subimos otra vareta y igualmente seguimos con la V. Aquí ya les voy a mostrar cómo va a ir quedando. Ahí sí ya se formó nuestra V, que esta la vamos a seguir. Va a ser nuestra fila agregada. Y de igual forma vamos a seguir con la otra extremidad. Aquí ya voy terminando mi última V. Y vamos a agregar nuestra última V para terminar nuestra expansión y seguir con nuestro tejido recto hasta abajo. Y de igual forma como hicimos en las vueltas pasadas. Vamos a seguir dando vueltas hasta tener el largo que queramos de cintura. Aquí ya he terminado mis vueltas. Me salieron tal de nueve vueltas al llegar a la cintura. Y empezamos con nuestro nuevo corredizo. Esto que a mí me gusta pues mostrárselos porque muchos no lo saben hacer. Van a ser diez cadenas y dos extra para la vareta. En total son doce cadenas. Aquí ya tenemos las doce y nos empezamos. Un, dos y en la tercera ponemos la primer vareta. Y así empezamos. Iremos haciendo el tejido de igual forma como lo hemos venido haciendo. Disculpen porque no lo hemos venido en este pedazo. Es un poco difícil de estar tejiendo en cámara. Aquí ya voy terminando mi vuelta. En este caso no agregaré la vareta al final. Entonces como no agregaré la vareta al final nada más daré vuelta a mi tejido y daré una disminución en medio. Y ahí seguiré con cuatro cadenas y una vareta. Así iré formando la misma cantidad de unes. De igual forma vamos a ir dando la misma cantidad de vueltas hasta llegar a la parte inferior de la manga. Aquí ya tengo. Tengo seis vueltas. Voy a empezar a hacer la expansión para lo que viene siendo el cuello. Voy a subir cuatro cadenas. Voy a darle la vuelta a mi tejido. Voy a poner una vareta en la misma cadena para formar una V. Y seguimos nuestro tejido normal. Vamos a subir tres cadenas. Y vamos a seguir el mismo proceso. Aquí ya vamos en la expansión. Vamos a hacer la V de la expansión. Y vamos a subir tres cadenas. Vamos a poner una vareta y vamos a seguir con dos cadenas y una vareta haciendo la expansión. Vamos a seguir el tejido normalmente. Vamos a subir tres cadenas. Vamos a subir tres cadenas. Y seguimos el tejido como lo hemos hecho. Ahí vamos a subir tres cadenas. Vamos a subir tres cadenas. 2 cadenas y una vareta formando así una V le damos vuelta a nuestro tejido y seguimos tejiendo como lo hemos hecho aquí ya hemos terminado lo que son las vueltas de expansiones vamos a seguir con las vueltas normales hasta llegar a la cintura la cintura aquí vamos a empezar lo que viene siendo la manga vamos a hacer un total de 6 cadenas y en la cuarta vamos a regresar con una vareta para así ir formando lo que son las V en esta parte nos van a quedar un total de 2 V la cintura así de la misma forma subimos con 2 cadenas y agregamos la vareta para formar nuestra V la cintura la cintura para hacer nuestras expansiones vamos a agregar en esta vuelta una vareta al principio y una vareta al final extras estas son para que en la siguiente vuelta podamos poner una v al final y una v al principio extras para ir haciendo nuestras expansiones así lo vamos a ir haciendo hasta que tengamos nuestras vueltas necesarias que la cintura Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para hacer el video. Vamos a hacer... una línea de cadenetas y... 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 Aquí yo esto se los estoy haciendo de muestra para que vean como se hace el punto Vamos a subir 3 cadenas y vamos a poner en medio de nuestro primer orificio 3 varetas 2 cadenas y 3 varetas nuevamente y en eso se va a basar nuestro punto En este caso no nos vamos a dejar pasar ningún orificio porque lo que queremos es que sea voladito nuestro holán Y de esta forma nos va a ir quedando, claro que esto es una muestra y queda más chico pero esto es lo que vamos a hacer De igual manera para la segunda línea o nuestra segunda vuelta vamos a subir 3 cadenetas Y de igual forma vamos a hacer 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas Y así vamos a seguir dando las vueltas subiendo 3 cadenas en cada vuelta hasta terminar las vueltas necesarias ¡Gracias! 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 tienen máquina, si se puede. Espero que les haya gustado y hasta pronto. Gracias.